Bienvenidos a un nuevo ProTips Aguas Arriba Y hoy les quiero hablar de 5 flotamoscas diferentes Lo importante de esto es saber cómo y cuándo usar cada uno de ellos Watershed, este es un impermeabilizante, un flotamoscas tremendo de Herline Que tiene para ponerle 24 horas antes de pescar Por lo tanto, cuando nosotros hemos terminado de atar una mosca o cuando la compramos Ya lo podemos estar usando Parecería que no sale mucho Pero hay que tener cuidado porque si no se va demasiado y no se alcanza a ver ¿Qué quiero decir? Que esto apenas empezándole a poner un poco Vieron que parece que no fuera saliendo demasiado Líquido Bueno, ya van a ver cómo se esparce y toma volumen inmediatamente la cantidad de líquido Que hay que tratar de poner Lo menos que he podido Pero van a ver cómo cambia Y se hace algo así como si fuera espuma Y donde se va mojando toda la mosca Esto tiene la particularidad de hacerle ya un tratamiento previo a que nosotros salgamos a pescar Acá podemos ver cómo la espuma va entrando Yo tengo que tratar de levantar los pelos para que nos quede en todos lados Y una vez que se seque, tenemos una mosca sumamente impermeabilizada Y que no tenemos que hacer tanto trabajo al momento de llegar al agua Esto es para trabajar en casa, para dejarlo puesto Y tenemos mosca lista para pescar Jink Este es el otro super flota moscas Este es diferente Este lo podemos agregar en el momento en que estamos en el río Y que ya queremos impermeabilizar nuestra mosca Le estoy poniendo apenitas una gotita Es muy importante no pasarse Y poner una cantidad en que de a poquito con el dedo La podamos ir esparciendo y llevándola Fundamental es colocarlo en la cola de la mosca Porque esa es una parte de apoyo que tiene la mosca Entonces la parte de abajo Lo de arriba generalmente uno ve que todos tocan arriba Pero resulta que lo importante está abajo Incluso si esta mosca, como tiene un dabbing Que es impermeable, que es hecho y construido Digamos, utilizado dentro del atado Para que no absorba agua También debemos ponerle ahí De esta manera, les aseguro que esta mosca Tocando el agua queda en flotabilidad positiva Durante muchísimo tiempo Este es un productazo Que ayuda muchísimo a la flotabilidad Y ahora vamos con el combo de Orbeez Que es el gel flotante Gel flotante Hay muchísimas preguntas acerca de Cuando colocar este gel Y cuando utilizar otro secamoscas Esto es muy importante de conocer El gel flotamoscas es para cuando la mosca está en nuestra caja O sea, aún no ha sido mojada Está sequita como esta Yo lo que voy a hacer es ponérselo de forma previa A tirarla al agua Y que voy a trabajar Que partes de la mosca voy a trabajar Todo lo que es el hackle El parachute Y la cola Pero lo que no le voy a poner en este caso Es en la parte donde tenemos el cuerpo Que es un diving Y como la mosca tiene un parachute Que es esta pluma Que está enroscada de esta manera Esta mosca está simulando Que esta es una etapa Como de ninfa Que está por eclosionar Entonces vamos a trabajar Toda la parte de flotamoscas En la parte alta de la mosca Pero no voy a estar tocando el cuerpito El flotamoscas Lo voy a poner de esta manera Como para que se pueda ver Entender sobre las cantidades Porque si no también hay una exageración Y lo que termina siendo Es hundirse la mosca Y parece que el flotamosca No actuara Ahí ya entró Y lo que empiezo a tener En los dedos Es como literalmente Lo que lo dice el tubito Un gel flotamosca Vean como lo que estoy tocando Es el parachute Y también el hackle El hackle son estos pelitos De pluma de gallo Genético Que son duros Y tienden a ser como Quiscos quedan duros Y se pueden parar Arriba del agua Y por último lo que hago Es tocar la cola Y de esta manera Le agregamos El gel flotamoscas Que viene En un combo Y por qué es el combo Porque básicamente Primero Y antes de que salga De nuestra caja Le estamos poniendo gel Después Que usamos el gel Y la mosca se hundió Lo que vamos a hacer Es secarla Y para eso Vamos a ver El próximo flotamoscas Ahora estamos simulando La mosca Que se está mojando Embebiendo de agua A pesar de haberle puesto el gel Obviamente que si yo La mantengo adentro La muevo Y más aún Si la estuviese tocando Esto va a absorber agua Tiende por supuesto A salirse el agua Solución práctica Que siempre vamos a tener Una soplada Y esto hace a que ya la mosca Haya perdido Por lo menos La gran cantidad Volumen de agua Y ahora Es donde Entonces Comienza Y aparece El shake Donde nosotros Vamos a poder Ahora Generarle Una segunda parte De impermeabilización A la mosca ¿Por qué shake? Porque Lo que hacemos es Poner la mosca Adentro Es poderla batir Nosotros tenemos Sales Del silica gel Y lo que hace esto Es el trabajo Perfecto Para poder retirar Toda el agua Que la mosca Podía llegar a tener Y ahora La podemos Volver a lanzar Y a castear Durante muchísimo Tiempo más Cuando se empiece A hundir Solamente Lo metemos Acá adentro Volvemos a secar Hicimos Sacamos previo Un poquito de agua Soplandola Le absorbimos El agua Que está Toda Muy superficial Y después La ponemos Acá adentro Batimos Y de esta manera Va a estar lista Para salir a la cancha Otra vez Y el último Es el dust Y para qué Se utiliza El dust Bueno Cuando una mosca Fue construida Con cool Cool de canar Que es esta porción Que tiene acá Nosotros no podemos Usar ninguno De los Impermeabilizantes Anteriores Porque lo que haríamos Es que estas fibritas Que si yo las soplo Un poquito Que se mueven Tanto Y lo que hace Es reunir Burbujitas De aire Cuando se moja Y eso deja Una Translucencia Que es impresionante Cómo se ve Y cómo imita A un insecto real Bueno El dust Lo que tiene Fíjense Que es Muy 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 particular Y viene justamente Para poderlo trabajar Con el cool De canar Que no se le puede poner El gel Que no se le pueden poner Los otros flotamoscas Porque realmente La estaríamos arruinando Esto es Apenas un polvo Que ven desde Yo hablar Nada más Esto lo soplo Y vuela Pero fíjense Cómo Entra En el cool De canar Y cómo Queda ahí Y lo que hace Esto es Darle una Impermeabilidad Total Y de esta manera No perdemos Los efectos Del cool De canar Podríamos Ponerle a toda la mosca Sí Pero tiende A no agarrarse Como si se agarra En el cool De canar Entonces El dust Está asociado A cuando trabajamos Con cool De canar Por lo tanto A esta parte De la mosca Podemos haberla tocado Con el dust Y queda ahí Agarrado Yo ahora lo estoy tocando Y esto no se sale Entonces ¿Qué podríamos llegar A utilizar Para el resto De la mosca? Y podemos usar Cualquiera De los flotamoscas Que son previos A la entrada Del agua Entonces puedo tocar Un poquitito Con el dedo Sin poner demasiado Del jink Y puedo tocar El hackle De esta mosca Para darle Mayor flotabilidad Y no entorpecer La vida Del cool De canar Igualmente Para la colita Con haberle pasado Esta parte Ya es suficiente Se va a mantener Arriba Va a flotar Y va a estar muy bien Si quisiéramos Poner un poquito Más Lo podríamos llegar A hacer Sobre lo que es El cuerpito De la mosca Y ahí sí Ya tengo que tocarlo De esta manera Y entonces Ahora Con el mismo punzón Lo voy a esparcir Ahí Pero lo que voy a evitar Siempre Es de tocar El material De cool De canar Con otros materiales Tipo gel Porque si no No nos van a ayudar A la flotabilidad Una vez Que esto Se mojó Ya quedó Completamente Lleno de agua El efecto Anterior Se puede volver a hacer Con el polvo Donde nosotros Ponemos el shake Y de esta manera Vuelve a reflotar Todo O sea Este Siempre sería Como el último paso De reflotabilización De una mosca Y todos los anteriores Son los pasos Previos Como para poderlos trabajar Y ahora que conocemos La utilidad De cada uno De los flotamoscas Estamos listos Para irnos al río Nos vemos en el próximo ProTips Aguas arriba